Tras diversos meses de investigaciones dirigidas por el Ministerio Público Fiscal y efectuadas por personal de la Fuerza Policial Antinarcotráfico, se llevó a cabo un allanamiento en la localidad de Villa Amancay, donde se detuvo a un sujeto y una mujer mayores de edad por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes. El dispositivo tuvo lugar en un domicilio ubicado entre las calles Los Aljibes y Los Molles, de la comuna ubicada en el departamento Calamuchita. Colaboró Policía de Córdoba en la seguridad del anillo exterior de la morada. En el domicilio, investigadores de la FPA junto a canes detectores narcóticos lograron el secuestro de 100 dosis de marihuana, 420 pastillas de psicofármacos, 16 plantas de cannabisativa y un automóvil, entre otros elementos de interés para la causa investigada. Cabe mencionar que según investigaciones, los aprendidos realizaban delivery de estupefacientes en Villa Amancay y en otras localidades del departamento Calamuchita, como Villa Rumipal, Villa del Tique, Santa Rosa y Embalse. La totalidad del dispositivo estuvo supervisada por la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de la Circunscripción de Río Tercero, quien dispuso el traslado de los investigados a sede judicial por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes.